Por si alguien todavía no lo sabe, la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP intervino el jueves 11 de julio de 2024 a la Caja Suyana, la entidad financiera de bandera aquí en la provincia de Suyana, porque encontró que había sostenido un periodo de insolvencia por aproximadamente medio año. Esa es la causa principal. Pero, ¿qué causas de fondo había a raíz o que provocaron este periodo de insolvencia? Número uno, según la SBS, son los factores externos. Básicamente señala a los factores climatológicos, como el evento del Niño de 2017, el hecho de la pandemia de la COVID-19, que como sabemos cerró todo el mundo, pero también cerró muchas economías aquí en Perú. Y finalmente la inestabilidad política, básicamente las protestas mal manejadas, tanto por el Ejecutivo, el Congreso, como también por, hay que decirlo, organizaciones con intereses políticos que se camuflaron dentro de la sociedad civil. Pero, por encima de todo, lo que dice la SBS, y que no se está diciendo al interior de la caja suyana, o de la fenecida caja suyana, es que se encontraron factores internos como es el mal manejo del dinero que se había encomendado a esta entidad financiera. Y básicamente tiene que ver mucho con el tema de los préstamos. La cantidad de préstamos impagos que tenía la caja suyana era tal que, más o menos, representaban la mitad del capital que tenían que recuperar. Y hay que decirlo, esto se debe a que muchos de los gestores de créditos se dedicaron a ofrecerlos de manera indiscriminada, muchas veces sin verificar si realmente la persona, el deudor, podía pagar. Y el nivel de recuperación era realmente pobrísimo. Si es que no se podría decir que incluso las medidas legales para que se pudiera tener nuevamente ese capital en manos de la caja suyana iban a paso de tortuga. Y esto por el tema de la productividad. Todo gestor de crédito dentro de la ex caja suyana sabe que sus jefes le exigían tener préstamos, 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 ya aprobados. A lo largo del mes, de lo contrario, no le pagaban una comisión. Y eso, lógicamente, los presionaba a ser indiscriminados en la manera como se otorgaban los créditos. ¿Consecuencia? Ahí lo tenemos. Entonces, y eso además sumado a un tema de gastos innecesarios, digo, innecesarios cuando sabes de que estás en crisis. Si hace seis años ya se sabía que la caja suyana estaba en números rojos, ¿por qué se puso a auspiciar varias cosas que eran realmente sumas elevadas de dinero? Yo le tengo mucho cariño a la comunidad de artistas plásticos aquí en la provincia de Suyana, pero a veces financiarles exposiciones y viajes al extranjero era un tema que no se podía dar el lujo de la caja suyana si estaban en números rojos. Si esos eventos no te están dando un retorno, ¿por qué los seguías financiando? Y ese es el eterno mal de las finanzas de toda persona en el Perú. Se gasta más de lo que se recibe y las consecuencias es que tienes un desbalance y ese desbalance te termina o endeudando o creándote una especie de bancarrota que luego no sabes cómo pagar. Lo mismo le sucedió a la caja suyana. Pero yo creo que por encima de todo hay otro factor que se trajo abajo a esa entidad financiera, la arrogancia. La caja suyana tenía una serie de conductas en las que básicamente esos funcionarios se consideraban intocables. Alguien que no se podía criticarles nada, no se les podía dar ninguna sugerencia porque de alguna manera manejaban la economía de esta provincia. Sí, la manejaban. Pero miren también el desbalance que han creado. Todo ese descalabro que hay en la economía ahora de la provincia de suyana debido a esto. Y esa arrogancia, esa soberbia, en la que básicamente estas personas se consideraban casi casi como dioses, tiene consecuencias muy feas. Las estamos viendo. La caja suyana ya no existe. Ya fue. Desapareció. Ahora todo su capital y toda su cartera pesada, todos sus activos y pasivos, tendrán que ser asumidos por otra entidad, quizás otra caja municipal, cuya identidad se conocerá a lo largo del viernes 12. Eso tiene que hacerse, ya que la SBS no se puede dar el lujo de que esos depósitos, a pesar que están asegurados, es decir, ningún ahorrista ha perdido su dinero, de alguna manera ya tienen que estar nuevamente a disposición de los ahorristas para ver si los mantienen o los retiran. Y eso además va a crear otra crisis. ¿Habrá una corrida financiera que afecte a las cajas municipales? Debido a estos problemas, porque no es la primera que está cayendo, debido a estos problemas, es probable que mucha gente decida sacar todo su dinero de las cajas y mandarlo a los bancos u otra entidad financiera. Y esto va a terminar de debilitar al sistema de cajas municipales, que nació como una iniciativa inspirada por la cooperación alemana, con la finalidad de ser una alternativa al sistema bancario, al que siempre se le tachaba de ser demasiado fuerte en sus comisiones y también en los intereses que cobraban. Pero parece que ahora los bancos son el lugar más seguro para que deposites tu dinero. Finalmente, eso de que mientras más grande eres, más fuerte caes, aquí lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en primera fila. Yo soy Nelson Peñarrera Castillo, reportando desde Suyana. Como siempre me encuentras en todas las redes sociales, como arroba Nelson Suyana y en mi canal de Spotify, como Nelson Peñarrera Castillo.